ahora viene stick a la tarima voy a decir observa venga hermano por favor mira la pantalla por favor y le dime a quién te quieres vamos a ver a quién elige stick pero no todo nada hermano todo nada que coger un bravo que venga la rix ojo estoy contra la rin güey lo vuelvo loco muy bien sobres yo lo elijo la rix eliges tú y había había sobre él me lo pasas por favor y el rato es temáticas son 120 segundos dos patrones como esto está totalmente en vivo y ando haciendo cositas en las partes donde no hay mucha acción probablemente me van un poco callado pero esto es para que tengan la reacción más orgánica y natural el mero respeto para todo en vivo tenemos un segundito ya tenemos perfecto te viene ¡Vale! ¡Vale! Muy linda. ¡Vale! 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 Y sueno listo, su única cita, bajas, discos. ¡Oh! ¡Ey, no se puede! Le gustan los ratones y le teme a las mujeres. ¡Ey, te gano de forma inteligente, con líricas físicas y mentalmente! Mentalmente, esto no le sirve. Mi enamorada se enamoró porque soy humilde, porque soy líder. Y piso firme, yo dependo de lo que soy. Él depende del Tinder. ¡Ay! ¿Entiendes? A la renta, que se sienta que te quiera, no por lo que eres, por lo que aparentas. ¡Yeah! Por eso cita o sea un sexual, pero este tipo creo que está muy mal. No me enamoré en el Tinder. Me enamoré con una princesa en una plaza dándole vueltas a un grinde. ¡Sí! ¿No lo sabías? No necesito un cursor, suele un poco de María. ¡Ay! ¡Es una cita virtual! ¡Mi mujer me ama! ¡Es una cita real! ¡Ah! ¡Le hablo a la cámara! ¡Esto es genial! Cito a García Márquez de una cita virtual. ¡Sí! Muy linda. ¡Te mataron! ¡Minutos libres! ¡Lo tienes! ¡Cuando quieras! ¡Cambio directo, chicos! ¿Vale? ¡Cuatro patrones cambio directo! Vamos a ver, aquí tengo cuatro de Steve. Cuatro. Yo creo que lo voy a coger en el random las temáticas. Andamos haciendo malabares, pero aquí ya saben, estamos listos para todas las situaciones. ¡Cambio directo, chicos! ¡Vale! 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 En stick veo enojo y también veo rabia, veo falta de inteligencia y también muy poca labia, veo una autodestrucción que a su persona lo daña, veo demasiada planilla, pero veo muy poca magia. ¿Qué hago? Le pongo un sombrero y una corbata, lo alejo de la compu para que no sea un niño rata, lo invito a Argentina para que aprenda de nuestro mapa, de misionero y plusito, para que le baje data, le enseño la R de los verdaderos rapas, ser un hierro cuando se trata de fe de ratas, le enseño que en mi país se muere y se mata, lo hago bailar tango y le canto una bachata, le doy de fernet o le doy horchata, le enseño en FMS o en la comp de la lata, le disparo plomo y también disparo plata, yo soy un poeta, bocomizaría y placa, ya no sabes de la forma en que es capaz, mi estilo te mata y tu cuello se pone al ras, este aficionado, tú no me ganarás de tanto bailar tango, tan golpeado que darás, por eso yo lo mato, es mi fan, con la misma terminación para ver si es bacán, este tipo dice los golpes que me dan, mi rap comienza con K, porque R es igual, dice que yo soy un niño rata, si hace mucho tiempo tuve esta caminata, eso es magia, truco no es lo mismo, practicas magia aquí, está siendo escapismo. vale, entiendes por eso rapero, hoy día voy a sacar un push night del sombrero, no puedes, así que tú eres Houdini, hago así y desaparece, la magia y su finish. grande stick, vamos con la vuelta, le toca a Larrix responder, stick proponer, vamos a ver que nos cuentan y batallas vibrantes, ando programando todo lo del directo, mientras cueceo esto banda, ya me confirmaron lo de la diferencia de puntos, 1.5 ya ganas, con diferencia de uno es réplica, 3, 2, 1, loco vine a sacarte de la órbita, pues mi rima no acepta hipócritas, hablan de las placas, pero mi lógica hace que se muevan las placas tectónicas, loco, conformismo es lo que tienes y tu egocentrismo, puesta en escena no es lo mismo, no confundan la puesta en escena con el histrionismo, y aunque no lo reconozca, por eso es que ahora mato a esta mosca, con mi lírica muy tosca, no pretendas ganar un Grammy si aspiras a un Oscar, cultura le falta a Arequipa, dentro de su garganza, Arequipa es vigente, pero se parece a él porque no puede ser independiente, independiente lo extermino, claramente el Oscar es para el argentino, porque soy toro salvaje cuando rimo, me llaman Robert De Niro, y él un gato del padrino, ¿lo sabían? K.R.S. One también me enseñó de la poesía, también cuta clan, todos los días, y sobre todo Cypress Hill, así que me echa virrial. Como siempre, como siempre, hipócrita, hip hop, gritás, y yo estoy al frente. Esto no es hipocresía, tienes hipo y con mi micro el hip hop crecía. Si no es un Oscar, no me hables de insectos, que soy el señor de las moscas, vuelo en esta mierda y solo es un fan, tengo el ojo de la mosca, yo soy Immanuel Kant. Tiempo. 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 Ahora sí. Tercer round. Fuego cruzado, cuatro cuartos. Cuatro cuartos, ciento más. Vamos con el deluxe. Demandado, lo tienes. Suéltalo. Lo tenemos. Segunda batalla, ando agarrando ritmo como estaba programando esto. Creo que en esta y en la de Stigma y Blonde se me pudo haber escapado algún punto de respuesta para alguno de los dos, pero ya, ahora sí, andamos full focus, anda. Cosas de el internet champaña. Tres, dos, uno. Stick, son mi paciente. Hablo de histionismo y Oscar, excelente. Lo acabo de matar con el silencio del inocente. Qué bueno es. Hannibal Lecter, los inocentes aprendieron a rapear. ¿Entiendes? Por eso lo sé. Que digan tus cuerpos, los cuerpos de usted. Hannibal Lecter, qué fuerte. Yo soy artista, pero no por la suerte. Te reviento, soy tu muerte en esta pista. Hola Hannibal Lecter, yo soy tu dietista. Ay. Soy dietista, en esta batalla. No siento, hermano. Ni ni tu voz se regaña. No puedo decir lo que tengo a ser hermoso. No puedo decir lo que tengo a ser hermoso. No puedo decir lo que tengo a ser hermoso. Pero si fuiste un llorón. A Cier le rogabas la invitación. A Cier te amo, te llevo en el corazón. No lo callan bozal, lo callan buzón. Lloraste, lloraste como un nene Así él, mi figura siempre tiene Así él, soy stick, lo llevo en los genes Solo lo insultás cuando te conviene Cuando me conviene, pal Por eso es que yo siempre le digo la verdad Y le puedo decir, hijo de puta Porque tú juegas con mentiras Mientras la verdad no es absoluta Yo soy rapero, lo que para mí es adictivo Aprendí en la plaza, también en el colectivo Y si estoy acá, es porque sigo vivo Para estar acá le lloraste a un ejecutivo Mentira, solo reclamé por mis derechos Y me llega el pincho si no estás satisfecho De hecho, para mantener así el satisfecho Te quedaste callado ante una patada en el pecho ¡No! ¡No me quedé en destreza! A mí la violencia no me interesa ¡Dios! A mí la violencia no me interesa Porque Pablo se chocó con armaduras de nobleza De nobleza, vieron sus palabras Yo tengo golpes, mis palabras son armas Yo no pateo así que calma Yo no te pateo el pecho, si te pateo te desdoblo el alma ¡Nice! ¡Qué buen cierre la verga! Banda, como les digo, que andaba programando todo Se me olvidó quitar la sumatoria Digo, el total en esta batalla Lo siento Así que, como que no me di cuenta hasta el final Vamos a ver qué me sale Ok, señores del jurado Su decisión Colombia, ayúdanos a contar en cinco ¡Tien, dos, uno! ¡Larrick! Perfecto Me salió Larrick encima por dos puntos Así que también También me salió Larrick A mí también Felicidades para el Zick y Larrick Se lo hicieron excelente Coméntame qué te pareció esta batalla El resultado Y nos vemos a la próxima ¡Gia!